La cita bíblica a memorizar para la semana del 24 al 30 de octubre es No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Filipenses 3.9 No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Filipenses 3.9 No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Filipenses 3.9 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela. ¡Gracias! ¡Gracias!